Ir dando inicio a este segundo conversatorio, la invitamos a la compañera Viviana Orellano, compañera secretaria de Prensa, Comunicación, Cultura del Consejo Directivo Central de la UNTER, para que nos acompañe también en este espacio. Nos queda otro conversatorio más, así que les pedimos, como dijo Vivi, que vayan ocupando sus lugares. Así podemos dar inicio. Vivi. Bueno, buenas tardes, buenas tardes Alfredo. Un placer tenerte con nosotros y nosotras en esta carpa por la dignidad docente que hemos instalado en la ciudad de Viedma. Y bueno, este es un conversatorio que nos vamos a compartir con Alfredo, que es médico-psiquiatra, es educador popular, es un compañero, es capacitador de la Escuela Rodolfo Walsh y según él se autodenomina Demente. Así que bueno, me pidió que la presentación lo mencione, seguramente después él va a extenderse más. Y este conversatorio, este conversatorio se denomina de la protesta al combate. Vamos a ver con qué nos va a interpelar hoy Alfredo, cómo va a ser para que pensemos, nos pensemos. Así que bueno, la verdad es que como siempre es un placer tenerte entre nosotros y nosotras. Bienvenido. Y bueno, tenés la palabra Alfredo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una grandísima sorpresa cuando me propuso esta actividad. Realmente tengo síndrome de abstinencia de abuntencia hace bastante tiempo. Pero bueno, me automedito y ya estoy un poco mejor. Bueno, realmente fue, para mí las capacitaciones de distintos espacios fueron siempre extremadamente gratificadas. Me pareció importante, ¿no? Introducir este tema, porque creo que un conversatorio debe reflejar tanto cuestiones políticas, geniales, acciones concretas, como también un ejercicio activo del pensamiento crítico. Gracias.